Nos encontramos en el Parque Cultural de Padua, en donde en estos momentos se encuentra una muestra fotográfica de tres enfoques. En primer lugar, ¿cómo se conformó este grupo? ¿Quiénes son ustedes? Mi nombre es Roberto, mi compañero es Agustín y mi otro compañero es Juan Carlos. Con Agustín y Juan Carlos hace años que nos conocemos, nos gustan las mismas cosas, nos gusta la foto. Y entonces el año pasado decidimos hacer esta exposición. Como somos los tres de Padua, dijimos, bueno, los debemos ser los tres únicos que nos juntamos en Padua, calculo yo. Y entonces por eso decidimos hacer la exposición. Agustín, ¿cómo está organizada la muestra? ¿Es por temáticas? ¿Es por autor? Mira, como ya lo dice el nombre de la muestra, tres enfoques, precisamente es el enfoque de cada uno, la visión de cada uno plasmada en la fotografía. Juan Carlos Barilari tiene fotos de naturaleza, paisajes. Roberto Bernabiti tiene fotos intervenidas. O sea, ya hay un trabajo artístico desde el concepto de superponer imágenes. Y en el caso mío, de Agustín Gribodo, hay retratos, naturalezas muertas. Y esos son los tres enfoques, tres modos distintos de enfrentar el mundo a través de la lente de la máquina de sacar fotos. Que es un arte bastante práctico, que la gente cada vez se acerca más a la fotografía y es muy sencillo para quien quiera abordarlo. Y Juan Carlos, en lo personal, ¿la fotografía es un arte para usted? ¿Lo hace de manera artística? ¿Lo hace como hobby? ¿Lo hace como profesión? Yo personalmente lo hago como hobby, no es mi profesión. Yo soy analista de sistemas. Así que esto nada que ver, pero bueno, lo tomo como algo, como una vía de escape, algo que me sirve para tener el lado artístico de lo que la otra carrera no me da. Ahora, como se ve en esta muestra, el tema es libre, o sea que acá se han intercalado en las tres salas todo tipo de fotografías. En mi caso particular yo puse de muchas etapas de mi vida, que he sacado de hasta de Corroyo, digamos, con la vieja técnica, y con digitales, las últimas que he sacado, están todas mezcladas acá, de tal forma de mostrar un panorama, tanto mío como los demás creo que han hecho lo mismo, de todo lo que hemos hecho en los últimos años. Bueno, entonces, por último, recuérdenos, ¿dónde está ubicada la muestra fotográfica? ¿Hasta cuándo tendremos tiempo de observarla? La muestra fotográfica está ubicada en el Parque Cultural de Padua, que está enfrente de la estación de trenes de Padua. Dura hasta el viernes 15 de este mes, y se puede visitar de 8 a 20 todos los días.